Hola a todos, soy y estamos en un nuevo video, esta vez de Final Fantasy Ultra Custom Night. Reto de suscriptores número 21, creo que sí. Y el reto de hoy ha salido un reto muy antiguo, el primer reto de 8 animatrónicos si no me equivoco, de Bomber Pooper, que pone, el nombre del challenge es no te descuides de tus muñecas. Hernan Fountain Foxy al 20, Virtual Mirroring al 10, Theodore al 20, JJ al 20, Scratch Plush Baby, la segunda skin al 20, Hernan Bonnet al 20, no, al 20 no, al 5, Baby, no, los Baby no, Billy Bumps al 10, y Poster Electro Bad al 5, el primer reto de 8 animatrónicos. Y pone abajo mi desafío, es bueno. Y como ahora ya acepto retos de 8, este es el primero que ha salido, básicamente el más antiguo de todos. Aunque lo he elegido yo directamente porque como era el más antiguo, como que quería hacer un reto antiguo. Y ahí salió este. Tenemos a JJ que está cambiado, me dijeron en el último reto que tuvo JJ, me dijo que estaba cambiado. Y leyendo las descripciones, verdad, pone que después de cerrar el monitor, algunas veces va a estar riéndose y haciendo sonido. Habrá el monitor de nuevo para que se vaya. Básicamente yo pensé que era el JJ normal, pero no. El JJ de Ultimate Custom Night se llama Remade, Remade JJ. Y entonces se llama JJ directamente. Pero bueno, ahí está el 20. Más abajo tenemos, ahí creo que no me pasa ninguno, creo que no. Tenemos al BD Buffs. Que pone, dos BD Buffs estarán como navegando por el sistema de ventilación visibles en el radar. Simplemente cierra la puerta o usa los Vents NAR, o sea los paneles, para detenerlos antes de que entren a tu oficina, básicamente. O sea, para detener a tu oficina. La de Xolivore, que ya saben que las pongan todos los retos. Bajando un poco más tenemos a Theodore Peterson, que pone que es de Ultimate Custom Night. No sabía que existía. Y pone que las mecánicas son muy complicadas y Enter, ok. Y este no sé por qué parece el vecino de Hello Neighbor. No sé, tiene un gran parecido, ok. Si el solido es demasiado fuerte, ok, hice mucho ruido. Él pondrá trampas de osos alrededor del sistema de ventilación. Si el personaje toca las trampas de osos, o sea las trampas de oso, en el sistema de ventilación, Mr. Peterson te matará. Ok, tengo que te mantener el sonido bajo para que no ponga trampas. Ok, no sé cómo afectará mucho, o sea, yo supongo que si pasa un mouse por encima me mata, supongo. Pero bueno, bajando un poco más, aparte que estaba al, no me acuerdo cuánto estaba, los Bidibabs estaban al 10. Sí, tenemos a Theodore que está al 20. Ah, Poster Electrobab. Cuando tú escuches como habla, o sea, cuando esté hablando, cuando algo en un ruido. Aparecerá en la cámara de la ventilación, ok. Final Fantasy, no sé cuánto. O sea, 2, no pone si es de la izquierda o de la derecha. Y empezará a bajar tu poder, o sea, a drenar tu power, o sea, tu poder, tu electricidad. Usa el shock, o sea, shockealo, como varias veces para hacer que se vaya. Ok, supongo que esto será Final Fantasy Sister Location. Por el simple hecho que en Sister Location podemos shockear a los, o bueno, usar el electric shock en las cámaras. Supongo que será en Sister Location, supongo. Está el 5. Después tenemos a Virtual Miririna. Cuando tú veas un icono de Miririna, o sea, cuando tú veas a Miririna, un icono flasheante, el siguiente de oxígeno. No sé muy bien qué estoy diciendo. Ok, tienes que encontrar un tótem. O sea, tienes que encontrar una forma del tótem hall. Y estarán quitando tu oxígeno. Usa el audio lure para hacer que se vaya. O sea, cuando aparezca el tema, que usara el audio lure. Ok. Está al 10. No sé cómo funciona, pero está al 10. Ok, sí, tendría que estar al 10. Tenemos ahora Scrap Blue Baby, la segunda skin. No, esta es la primera. Esta es la segunda. Ellos aparecerán randommente en el sistema de luces, indicándote por una pequeña risa. O sea, rápidamente flashealos con tu linterna para hacer que... O bueno, flashealos con tu linterna en Light System para evitar un jump scare. Ok, tengo que pasar por el Light System varias veces. Tenemos a Hernan Phantom Foxy, que está al 20. Que impone... Ella se quedará en tu oficina y aparece algunas veces. Cuando él no esté en la oficina, usa el shock, o sea, el electroshock de la oficina. O sea, el botón de oficina estará desactivado. Ok. Encuentra en el piso 4, en la cámara de ventilación, y choquéalo para hacer que vuelva a la oficina. Ok, cuando no esté en la oficina no me van a funcionar los electroshock, o algo así. Hernan Bonet, al 5. Tendría que estar al 5, sí. Mira su figura en tu escritorio, y le indicará a Bon Bon o a Bonet en su Play Closet. Ok. Si es Bonet, asegúrate de que... Asegúrate de tener cualquier sistema de la cámara de sistemas antes de cerrar el monitor. ¿Eh? No entendí, no entiendo, no entiendo, no entiendo. O sea, la figura en tu escritorio puede ser Bon Bon o Bonet. En el su Play Closet. Si es Bonet, asegúrate de tener cualquier sistema en la cámara de sistemas. No entiendo nada. Ok, voy a hacer pruebas y voy a morir muchas veces seguramente. Pero voy a hacer lo que pueda. Y creo que más abajo no hay ninguno más. Creo que era el último. Y sí, era el último. Voy a cambiar de Office. ¡No! Le di a Load. No, ahí está, perfecto. No, creo que ya hice... Creo que ya... Se me van a quitar todos los animatrónicos. No, porque le di a Load. Creo que se me van a quitar todos porque estaba cargando la carga de ahí. Bueno, la barrita. Si se me quitan todos va a ser un semejante fail. Espero que no. Le quería dar a Office, pero no sé por qué el mouse me puse... Toqué acá y tocó acá. Y no, no me cambió nada, creo. No, no me cambió nada. Office y tengo que subir hasta arriba al todo de igual forma. Ok, si supero el reto... No voy a ponerlos al 20 todos, obviamente, porque ya tiene una dificultad predeterminada. Tengo una oficina rara. Ok. Probablemente aprobaré en algún otro capítulo. Pero bueno. Ahora cambié a la del Final Freeze 1. Tengo que vigilar la ventilación. El piso de Sister Location, creo. Light System y... Ya está, creo, ¿no? Creo que sí, go. Voy a intentar. Voy a apagar todo y voy a tratar de no hacer ruido para que no aparezca el Theodore. Tengo que vigilar ventilación. Oficina también. Ok, ahí está. Y ahí está el otro también, ok. Ok, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué tengo que hacer acá? Ok, ventilación. Lo vi, pero no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. O sea, 12 segundos duré. O sea, voy a buscar... Ustedes van a tener que perdonarme por esto, pero voy a buscar... El... El traductor de Google voy a usar para saber qué tengo que hacer. Ahí estoy abriendo el traductor. El Google Traductor porque no entiendo la descripción de este de acá que fue el que me mató. Ok, lo han... Acá lo ha terminado y me pone... Verifique la figura en su registro para verificar si Bon Bon o Bonnet... Se encuentran actualmente en el cierre de su registro. O sea, en el suplecloset. Ok. Así voy a tener cualquier sistema que no sea el sistema que llevas abierto antes de cerrar el monitor. Ah, creo que ya entiendo, creo que ya entiendo, creo que ya lo entiendo. O sea, por ejemplo, si yo tengo el Power Generator y está Bonnet en el suplecloset... Tengo que, por ejemplo, poner cualquiera que no sea el Power Generator. O sea, por ejemplo, si tengo el Power Generator, lo apago... O no sé si funciona. Pongo el Hatel y cierro el monitor y no me va a atacar. Entonces puedo poner el Power Generator otra vez y así. Creo que así es como funciona. Y... Ok. Go. Me quedan dos intentos porque el primero morí tontamente. Pero bueno, voy a apagar todo. Y voy a buscar el Supply Closet. Y por ejemplo, si pongo... Y ahora qué pasó? O sea, toqué el 1 y me pongo... ¿Eh? ¿El sistema? O sea... Este reto básicamente está perdido. O lo sé. O bueno, me queda un intento. Pero no entiendo cómo funciona. Ok, voy a hacer otra prueba. Esta prueba no cuenta. Y si sale, pues va a contar. Pero si no sale, no voy a contar. Porque no sé cómo funciona. Por ejemplo, si abro esto y... Veo que está Bonnet ahí, cambio a esto y lo cierro. Ah, es eso, es eso. Ok. Es esto, ok. Supply Closet sigue ahí, ok. Piso... Eh... Play System. Ok. ¿Y cómo hago que se vaya? Ok. ¿Y esto qué hago? Eh... Piso 4, piso 4 era, ¿no? Creo que era piso 4. No sé dónde está la ventilación. He muerto. Este reto, básicamente, para ser el primero de ochos, está muy... Eh... Muy... Muy... No diría... Bueno, para ser la broma voy a decir. Este reto está un poco muy imposible de superar. Pero voy a darle otro intento más. Como ya saben, yo sigo... Yo suelo hacer 5 intentos y... Este reto va a ser... Sí, va a ser 90%... Cosa que no es... Juego y... Y ya. Ok. Sistema de cámaras. Ahí, ok. ¿Y qué hago con las mirilinas? O sea... Eh... Cámara 4. Ok. ¿Pero qué hago con las mirilinas? O sea, ¿qué hago con las mirilinas? No entiendo. ¿Qué hago con las virtual mirilinas? Estoy por... Básicamente, me queda un intento más. Porque creo que llevo 4. Estoy tratando de mantener la calma. Pero es un poco difícil. Y es que son las virtual mirilinas. Primero era uno. Y ahora el otro. A ver. Ok. Ah, que tengo que usar el audio lure que estoy. Ok. Otra vez. Voy a intentar... Hacer lo que pueda. Ok. Esta boneta acá. Ok. Tengo que usar el audio lure cuando aparezcan. Ventilación. Ok. Va por ahí. Piso 4. No me tengo que preocupar por ahora. Ok. No, no hay nadie acá abajo. Ok. Eh, audio lure, audio lure, audio lure. Ok. Eh, no sirve, no sirve. ¿Qué? Ah, ¿qué era eso? Otro. Ok. Voy a encontrar un camino adentro. Ok. Eh, no encuentro ninguna de estas. Ok. Ok. No puedo usar el control shock. Ok. Ok. Estoy callado básicamente porque estoy tratando de pensar qué tengo que hacer para no morir. Ok. Virtual Mirilinas. Ok, ok. Ah, se van, se van. O sea, se tienen que ir, se tienen que ir. Eh, tengo 48. Tengo 48 de energía. ¿What? ¿Por qué se me fue tan rápido la energía? ¿En qué momento? Ok. Ventilación. ¿En qué momento se me fue tanta energía? Y esa no se va. Ok. Tengo que activar el Power Generator, o sea. No puedo hacer nada más. Eh, Light System. Ok. Esto no está ninguno por acá. Perfecto. Ok. Piso. Ok. Eh, piso cuatro y esto acá. Y esto quedarlo otra vez, esto quedarlo otra vez. Corre. Ok. No. Light System, Light System. Ok. Bueno, no hay nadie en Light System. Me engañaron. Ok. Ventilación. Ok. Piso uno. No sé ni qué estoy haciendo, básicamente. Ok. Ah, que está Shey-She ahí. Que era Shey-She. Ok. Perfecto. Ya le voy a parar ahí. Ok. Suple Closet. No sé ni qué estoy haciendo. Ok. Ventilación. Voy a poner esto acá. Ok. Se fue, se fue el... Ok. Controller Shock. Perfecto. Ok, ok, ok. No sé quién cerrar ahí. Te voy a cerrar nomás. Ok. Ok, ok. Estoy callado, básicamente, porque estoy tratando de concentrarme un poco. Ahora que sé como un poco, más o menos, cómo funcionan. Aunque el reto está perdido, básicamente. Si lo supero, va a ser 50 y 50. 50% superado. Ok. Va a ser 50% superado y 50% perdido. Ok, perfecto. Ok. Le di al shock. No sé por qué, pero le di al shock. Y creo que si bajo la cámara, o sea, en esta, en la cam system, pierdo, creo. Ok, acá está. ¿Y cómo hago que se vaya? Ah, sí, ok. Ventilación, perfecto. Ok. Voy a darle a Play Audio. ¿Por qué no? Porque sí. Ok. No, no, no. Me bajaron un montón de power, básicamente. Ok. Si se dan cuenta, tengo 40 todavía. Porque tengo el Power Generator, pero si no, tendría menos. Ok. No entiendo todavía para qué sirve el GPS Lure y Radio Jamber. Y hay un Foxy durmiendo ahí. Ok. Perfecto. Fuera, 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 fuera. Ya se fue, perfecto. Noche superada. Vamos. Bueno, reto superado al... Al 50% versión normal. Por el simple hecho de que... Ustedes saben que he perdido. No he ganado. He perdido 4 veces y he ganado la quinta. Porque no sabía cómo funcionaban. Virtual Miririnas. ¿Cuál era el otro? Que no recuerdo cuál era el otro. Más abajo dos. Sí, este. Hernán Bonnet. No sabía cómo funcionaron estos dos. ¿Me mataron? Me mató 3 veces Hernán Bonnet. Y una vez Virtual Miririna. Porque se me acabó el oxígeno y morí básicamente. Pero si no aguantara el oxígeno me hubiera matado 4 veces Hernán Bonnet. Pero bueno chicos y chicas. Reto superado y no superado. 50 a 50. Dejémoslo. Y ya está. Voy a subir hasta arriba al todo. Así que bueno chicos y chicas. Voy a dejar hasta acá el episodio de hoy. Espero que eso haya gustado. Recuerda darle like, comentar y compartir para no ver si no olviden. Acá oscatele mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente que amplíe el video. Como me tiré a quien decir. Así que bye bye. Bye bye. Bye bye.